Directivos de la Consejería por los Derechos del Niño y Niña, Adolescente, Coden y de Encarnación informan que inician el operativo invierno con personal designado y vehículos de la comuna Encarnacena. La Consejería, bueno, como siempre tiene su personal trabajando en horas de la tarde, noche también, un poco para controlar y ver que no haya ningún tipo de niño, niña o adolescente bajo este frío. Sí, generalmente se suelen apostar las pocas, en los pocos casos, situaciones se dan más que nada en la zona de la terminal y estamos ya prácticamente parte de la rutina, el hacer los recorridos. Llega la tardecita, noche, entonces se hace ese recorrido en la zona de la terminal, circuito, la zona de placita, mismo paseo gastronómico como para justamente verificar de que no haya ningún niño o niña bajo la intemperie que es el frío. También desde la municipalidad, bueno, ya se está previendo también la constitución del albergue temporal que en realidad es más utilizado por las personas mayores y adultas, pero también eventualmente podrán ser utilizadas si es que surge la necesidad por niños, niñas y bueno, en el caso de las mujeres, sí también tenemos la cobertura, el municipio tiene la cobertura del albergue que es para mujeres en situación de violencia, pero excepcionalmente también solemos utilizar dependiendo de las circunstancias tratándose de las mujeres y de sus hijos. Entonces es como que estamos ya preparados en esto. Ante cualquier situación se pueden comunicar a la línea baja de la oficina de guardia para que se realice cualquier tipo de denuncia en caso de que haya menores abandonados principalmente en horas de la noche al 0-986-204-808 o al 0-71-20-5880. ¡Gracias por ver el video!